De todas maneras, Laura, a mí me gustaría saber qué número de bocas están en este momento emitiendo lava, porque no sabemos si son cinco, si son seis, nos han ido informando de que ha ido creciendo y que incluso el aporte de lava que estamos teniendo en los últimos tiempos se debe fundamentalmente a estas bocas nuevas. ¿Cuántas en realidad? ¿Tienen ustedes controlado ese número? Bueno, pues es que el número va cambiando, es verdad, y después el número de bocas que está activa también va cambiando muchísimo. Ayer por la mañana hubo un momento en el que parecía que estaban todas las bocas activas sobre las 11 de la mañana, creo, esta mañana incluso el cono principal y algunas de las que hasta ahora quizá habían tenido más actividad parecían completamente paradas, después ha habido emisión de cenizas. Es verdad que el mayor aporte de lava ahora mismo parece que lo están haciendo las nuevas bocas que abrieron el domingo, pero yo digo que la situación es muy cambiante, entonces se hacen seguimientos, pero vamos, yo no podría decir ahora mismo cuántas hay activas, que además puede cambiar en unos minutos, o sea que es así de cambiante la situación al ser una erupción estromboliana fisural que venimos diciendo desde el principio, o sea no es un volcán, un cráter como tal, sino una fisura a lo largo de la cual hay el número de bocas activas va cambiando. Claro, pero hasta hace una semana, Laura, teníamos el convencimiento de que parecía que el volcán había entrado en una fase mucho más tranquila, como que si esto se estuviera acabando, incluso ustedes nos habían dicho a los periodistas que aumentaría el número de sismos, ¿no? Es lo que se está produciendo. La situación ahora, ¿cuál es? ¿Está realmente acabándose? ¿Podemos empezar a ver que esto pueda tener un final o no? Bueno, la verdad es que es complicado, porque hay que ver las tendencias a largo plazo, o a un medio largo plazo, que con los picos de actividad como el que ahora estamos teniendo, pues es muy difícil ver qué es lo que están haciendo, entonces es verdad que parecía que, o sea la actividad había descendido, era menor, y todavía tenemos que esperar a ver, pero es verdad que este es un pico de actividad, tanto de actividad sísmica como la apertura de nuevas bocas el domingo y la mayor emisión de lava, que bueno, pues todavía hay que confirmar si es algo puntual o la tendencia va a continuar así más días.